Bueno, vamos a salirnos de contexto y nos vamos a ir para Estados Unidos. Allí se ha enfrascado George Soros y Elon Musk en una discusión en las últimas horas que esto tiene temblando a las redes sociales. Primero porque, bueno, corrieron los rumores a través del ciberespacio sobre el deceso del multimillonario George Soros. A su paso, Elon Musk publicó un mensaje en el cual, escuchen bien, Musk comparó a Soros con un villano de X-Men y dice que este odia a la humanidad. Las palabras del director de Tesla, Spicex, tienen lugar de luego de que se corrieran, como los decimos, el rumor sobre que el propio millonario salió a desmentir en las redes sociales. Elon Musk comparó al multimillonario Soros con el villano y antihéroe de los cómics con el universo de X-Men. Muchos de ustedes conocieron a Magneto, ¿no? Quien aspiraba, en su papel que hacía en esta película, a que mutantes dominaran el mundo por sobre los humanos. Esto fue lo que escribió el magnate en su cuenta de Twitter este lunes, que esto ha sido, pues, definitivamente rompiendo récords en comentarios en todas las redes sociales. El comentario generó muchas reacciones, entre ellas las de un usuario que defendió al inversor y filántropo afirmando que es atacado sin parar por sus buenas intenciones que algunos estadounidenses consideran malas simplemente porque no están de acuerdo con sus afiliaciones políticas. Esto fue lo que respondió Musk. ¿Asumes que son buenas intenciones las de Soros? No lo son. ¿Quiere erosionar el tejido mismo de la civilización? Sorios odia a la humanidad. Fue lo que respondió el multimillonario Elon Musk, diciendo que hay mucha desinformación sobre Soros. Esto lo está diciendo el internauta. Sin duda no es perfecto, pero afirmar que odia a la humanidad me desconcierta respondiéndole el internauta a Elon Musk. Las palabras del director general de Tesla y SpaceX tienen lugar luego de que se viralizan en las redes sociales. Como se los decimos, hace pocas horas sucedió, bueno, muchos videos en las redes sociales donde estaban dando a conocer que George Soros, pues, había partido de este mundo, ha causado un ataque cardíaco. No obstante, el propio multimillonario se pronunció este lunes desmintiendo los dichos y recalcó que está vivo y más saludable que nunca. ¿Qué opinan ustedes? Gracias.